Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana, un espacio en el que usted podrá encontrar los hechos que serán noticia este sábado en el departamento del Quindío. Y a 12 años de prisión fue condenado Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, por el caso de valorización. La decisión de la juez fue apelada por el defensor del implicado, quien se encuentra privado de su libertad desde el pasado 8 de abril de 2018. Y buenas noticias en el deporte, porque la EAM y Tigres del Quindío trabajan de la mano. El talento quindiano suma fuerzas para que el deporte y la academia fomenten el desarrollo de deportistas, estudiantes y docentes. Y un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en la vía al Valle del Cauca. Brian Alejandro Quintero Maso falleció este viernes a las 3 de la madrugada tras luchar un día y medio por su vida en la sala de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Gobierno y Ciudadanía en Desacuerdo por Desarrollo Territorial Ambiental La discusión se dio en el marco del octavo encuentro departamental de Consejos Territoriales de Planeación que continuará este sábado en Génova. El OCAD aprobó proyecto de movilidad por 1.212 millones de pesos en el municipio de Circasia. 4.343 personas se verán beneficiadas con la obra que busca mejorar el estado de la vía entre el barrio Las Villas y la vereda Barcelona Alta con el municipio libre. Y en nuestra edición también encontrarán Línea Circular, un cortometraje sobre la violencia en Colombia. El cortometraje dirigido por Jorge Mario Zapata y estudiantes de la Universidad del Quindío se centra en la idea del conflicto armado y la violencia en Colombia. Hechos históricos se reflejan en cada una de las escenas del producto audiovisual. Y esta fue la Crónica en Primera Plana. Recuerde que el desarrollo de estas y otras noticias las puede encontrar a través de nuestra edición impresa, de nuestra página web www.crónicalquindío.com y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete al canal!